Ok, yeah, chiri y copi, Spanish flow Cuando te conocí, tú fuiste la primera en decirme a mí Que te hizo sentir, cuando mis manos rozaron por ti Por eso la primera vez que me tocaste, supe que no era como las veces de antes Te conozco poco pero aún no es tarde para descubrir por qué pasó así Dame ese beso que tú me negaste, recuerdo que algo mía y me lo robaste Ahora ya no puedo parar de pensar si no te veré mal Solo dime qué pasó entre tú y yo cuando nos conocimos Y ahora no puedo parar de pensar ni un segundo en ti Dime qué pasó entre tú y yo cuando nos conocimos Y ahora no puedo parar de pensar ni un segundo en ti Ya me vuelve loco de la cabeza, no sé por qué me dijiste que estaba soltera Y ya te dije para mí que era muy bella y que ya podía imaginarme a mi doncella Qué me pasó contigo, que no puedo imaginarte como simple amigo Qué me pasó contigo, que no quiero imaginarme una vida lejos de ti Por eso la primera vez que me tocaste, supe que no era como las veces de antes Te conozco poco pero aún no es tarde para descubrir por qué pasó así Dame ese beso que tú me negaste, recuerdo que algo mía y me lo robaste Ahora ya no puedo parar de pensar si no te veré mal Solo dime qué pasó entre tú y yo cuando nos conocimos Y ahora no puedo parar de pensar ni un segundo en ti Dime qué pasó entre tú y yo cuando nos conocimos Y ahora no puedo parar de pensar ni un segundo en ti Oh, 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 oh Cuando nos conocimos Oh, 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 oh No puedo parar de pensar en ti Pa' abajo, pa' arriba, dime cómo sigue que yo quiero pa' arriba Bailando, bailando, oh, oh, oh y acariciando suave tu cuerpo Por eso la primera vez que me tocaste, supe que no era como la frase de antes Te conozco poco pero aún no es tarde para descubrir por qué pasó así Dame ese beso que tú me negaste, recuerdo que abonía a mí te lo robaste Ahora ya no puedo parar de pensar si no te veré más Solo dime qué pasó entre tú y yo, cuando nos conocimos Y ahora no puedo parar de pensar ni un segundo en ti Dime qué pasó entre tú y yo, cuando nos conocimos Y ahora no puedo parar de pensar ni un segundo en ti Tú fuiste la primera en decirme a mí, que te hizo sentir Cuando mis manos rozaron por ti ¡Gracias! ¡Gracias!